Los aglutinantes son la familia y el atleti. Yo le decía a Mónica que, releyendo en Estaciones de Paso este verano, en uno de sus cuentos, que Modena ponía en boca de su protagonista, en esta familia ponemos por delante los afectos que las ideologías. Y es verdad, aquí los tienes de todos los palos. Y cuando digo de todos los palos, de todos los palos. Y normalmente la moderación no ha sido una característica. Pero en el atleti, ahí es el punto de encuentro. Yo creo que nosotros somos nietos de dos atléticos. Porque somos grandes Hernández, que nuestro brother Hernández también era el atleti. Entonces nosotros no hemos tenido ni opción de elegir, gracias a Dios. A mí me ganó. Lo fue. Es que lo fue. Es que hoy llevo acojonado diciendo. Yo también todavía. Modena está tan significada que decía. Yo tenía miedo eso. Lo fue. Y el frente cantó a Atleti hasta la muerte. Y sacó el tifo. Muy bonito. Fue completamente en silencio. A mí me sorprendió. Luis siempre dice, vamos. Es que fue un momento. Es que mi padre en los últimos momentos, cuando yo le llevaba a mamá los partidos al hospital y le ponía ahí el HDMI y tal, ahí en esos momentos mi padre se hizo un poco colchonero. Almudena se hace oficial al fútbol que no le gustaba nada porque cuando debía tener 16 años o una cosa así, se van mis padres un fin de semana a Granada y volvían un lunes por la mañana. Y deciden volver un domingo por la tarde, el domingo por la tarde, para dar una sorpresa. Y entonces Almudena se había ido a un guateque que había uno del canoe, de Waterpolo, que se llamaba Caste, se apellidaba castellano, me acuerdo. Es que va Caste, no sé qué tal. Y se fue al guateque con el Caste. Y yo estaba en casa y aparecen mis padres. Y me dice mi madre, además, con regalos de mí, una camisa, y tu hermana, digo, ha salido, no sé, ahora vendrá. Nuestra hora de llegada era a las nueve y media. Ahora llegará, no sé cuánto. Pues eso, a las ocho y media, a las nueve, a las nueve y media, esta niña, no sé qué. Entonces no había móviles, ni había posibilidad de... Y a mí me daba, vamos, que no... Por una vez en mi vida no me chivé. Y entonces me acuerdo de estar apoyado ahí en el balcón de la avenida de América y parar el taxi, parar el taxi y hacer. Trabajar en Almudena, ¿eh? Y me acuerdo que la hice. Y efectivamente, subió, mi padre la miró, se encerró en su despacho y pegó un portazo. Y mi madre la dijo, ¿de dónde vienes? Lo típico, Almudena. Es que más mentía. Mentía fatal. Como nadie, o sea, metía unas bolas... Era genial, era genial. Pues, pues, pues no te lo vas a creer. Pues, eh, mi amiga, Margarita, que ha tenido un esguinte a la salida de la discoteca, y, bueno, pues nada, pues, pues hay que llevarla a su casa, ¿no?, a Torrodones. Dice, nos hemos quedado sin dinero justo en el límite de, no sé qué, del taxi, que es justo un poco antes y tal, y dice, ¿qué nos ha dejado el cerdo del taxista? Y ha parado allí y tal, una historia. Y menos mal que otro señor nos ha acercado a una cabina y hemos podido llamar a los padres y nos vamos a ir a buscarnos, ¿verdad?, y mi madre aguantando así. Y dice, muy bien, llama a Margarita, que él quiera hablar con su madre para preguntar y tal. ¿Qué te crees que te estoy haciendo? Pues la llamo, la llamo, y allí que se pone ahí a bancar, no sé qué, y yo coge, te voy a contar la verdad. Estás seis meses sin salir, castigada, seis meses. Mi madre no era movida por el castigo. Mi madre, mi madre no. Pero, pero seis meses. Y en esos seis meses, solamente la dejaron salir al fútbol. Creo que uno de los disgustos o de las frustraciones que se ha acabado el modelo, no conocer al cholo, más allá, ha sido no conocer al cholo. Sí. Porque era cholista, pero vamos, fue una muerte. Y cuando revisábamos, pues eso, en los 50, pero yo creo que es mejor no conocernos. Que vienen a comer, a ver, llevar una decepción, y si no los tienes ahí en su... A mí eso me ha pasado con gente que de repente la tienes tal y de repente les tienes... Yo no quiero conocer a ninguno. Bueno, cuando conocisteis a Juanfran, qué felicidad, estaba de contenta, ella volvió a casa, estuvo contándolo. ¿Cuál era la primera corona que había el día de tu madre, que además la pusimos, te acuerdas, que hacíamos campeonato de coronas? Atlético de Madrid. Que eso le dije yo a mi padre, no, no, esa tiene que... Yo creo que fue la primera razón. Sí, sí, sí. O sea, que además la pusimos delante, ¿te acuerdas? Aposta. A mí es que es lo que más me recuerda a mi madre, con diferencia. Esa es la identidad que esta directiva cuida, ¿eh? Sí, sí. A este tipo de cosas, cuando sale un jugador, cuando tal. Eso sí te diferencia un poco también, bueno, supuestos a... Hombre, claro que te diferencia, pero es que eso es a lo que me refería yo con entender que para mi madre el antimadridismo era una forma de reafirmarse como persona, como una forma de entender el fútbol respecto a unos valores, respecto a un sentimiento, respecto a una tradición. Eso es a lo que yo me refería. O sea, y en eso no nos gana nadie. Es que para nosotros... Y perder como nunca, pero animar los que más y dejarse la piel y cantar, y no pitar a un jugador y aplaudir y quedarse a cantar el himno. Muy normal. Es que era muy normal. Yo lo digo así. Que pudiendo ser imbécil... Era como era ella. Sí, muy normal. Y es que era... De ahí le da vergüenza. Transparente. No tenía doblez. Y no tenía filtro. Era como era. Y te abría con la pinza, el delantal de las croquetas y no sé qué, aunque fuera el rey Felipe. Bueno, yo me acuerdo, hablando del rey, que una vez mi padre, cuando ya era director del Instituto Cervantes, le dijo, oye, hay una comida con la reina, por favor, me han pedido... Y coincidía con un partido de fase de grupos de Champions del Metropolitano. Y entonces fue a comer, pero a las tres y media dijo, perdón, que se tenía que ir. Él pidió un taxi del Palacio Real al Atleti, se puso la camiseta en el taxi, vamos al Metropolitano, se puso la bufanda. Y ella ya quedó con Adriana, que era la amiga con la que iba, quedamos ahí. Y... Y se fue a ver el fútbol. Pero que es impresionante. Yo creo que nos pasaba eso, o sea, para ti es tu hermana total, o sea... Estamos inconscientes. No. O sea, sí sabes que es muy importante, pero no. Pero porque ella era muy normal. Es que era ya muy normal. Muy normal. Yo creo que... Y ella prefería, pues eso, ver Juego de Tronos en su casa, o ir al Metropolitano, o bajar al mercado que ir a una gala o a una presentación, o... Era muy normal. Sí. Que ella era muy normal. ¡Mira...